Música En la tecnología amigable de esta semana, conoceremos como se realiza la propagación del coco en semilleros o bancales. Música El primer paso para establecer el bancal de coco es seleccionar el terreno. Si se fijan bien, aquí tenemos un terreno plano. Esta es una de las condiciones para establecer un bancal. El terreno debe de ser plano para evitar las inundaciones. También este terreno debemos tenerlo cerca a una fuente de agua para que nosotros podamos regar este bancal. Otra condición es que el terreno debe de estar completamente expuesto al sol. Fíjense muy bien que aquí no tenemos ningún árbol, ya que el coco necesita bastantes cantidades de luz para poder germinar. Para realizar esta tecnología vamos a necesitar los siguientes materiales. Un machete, cuatro estacas, una pala, una piocha, un asadón, cabulla, cal o ceniza y abono orgánico. Música Después que nosotros hemos seleccionado el terreno donde vamos a establecer el bancal, ahora vamos a delimitar el área que corresponde al bancal. Esta va a ser de un metro de ancho por dos metros de largo. Establecer y manejar adecuadamente un vivero garantiza obtener plantas con características óptimas para las plantaciones definitivas. Hay que recordar que la vida útil de los cocos es muy prolongada, es decir, más de 40 años para el caso de los híbridos, así que el cuidado a las plantas durante la etapa de vivero, sumado al buen manejo agrotécnico en los campos productivos, permitirán mayores índices de producción por hectárea, con lo que se logrará obtener mayores ganancias por unidad de superficie cultivada. Ahora vamos a proceder a realizar la limpieza de este terreno donde vamos a realizar el bancal. Vamos a eliminar la maleza y vamos a eliminar todos los terrones que pueda tener este terreno. Posteriormente vamos a levantar este suelo de este mismo lugar. Seguidamente lo que vamos a hacer es levantar este terreno. Muchas veces cuando nosotros estamos en invierno lo que hacemos es subir el nivel de la tierra para evitar inundación. Cuando tenemos tiempos de sequía lo que hacemos es que el bancal lo profundizamos para que la poca agua que tenga se mantenga ahí. Entonces lo que vamos a hacer es levantar este terreno. Cuando ya levantamos el suelo a la altura de la cabulla vamos a echarle un poco de cal. También podemos usar ceniza. Esto es para regular un poco la acidez del suelo y evitar ataques de hongos y de enfermedades. Esta no es cualquier cal, es cal agrícola. Seguidamente se debe remover para mezclarse con el suelo. Así evitamos que se haga una capa dura en la parte de arriba del suelo. Posteriormente vamos a pasar al proceso de establecimiento de los cocos. Aquí tenemos unos cocos que ya están listos para el establecimiento en el bancal. El indicador o las características que a nosotros nos pueden decir si este coco está bueno o no para el proceso de bancal es cuando el agua tiene un sonido como que estuviera floja adentro del coco. Eso nos indica a nosotros que ya este coco ya lo podemos pasar al bancal. Hay una característica y es que los productores o los viveristas algunas veces le cortan la parte de arriba y la parte de abajo al coco para inducir o acelerar al proceso de producción de las hojas y de las raíces. Cuando ya nosotros tenemos los cocos listos para establecer en el bancal debemos saber cuál es la posición en que el que debe ir el coco. En este caso nosotros vemos que esta es la parte que él está pegado a la rama. Esta es la parte que va para arriba y la parte puntudita esta va hacia abajo. El coco debe de quedar con la parte de arriba un poco suspendida de la superficie. Para tener un mejor proceso de germinación de los cocos vamos a echarle un poco de abono orgánico compost a la orilla de los cocos que hemos establecido en el bancal. Aquí ya tenemos nosotros el bancal de cocos establecidos. Si se fijan aquí establecimos esta primera línea. El coco debe de estar aproximadamente a uno o dos meses de este tamaño. Aquí tenemos de tres meses y ya cuando él ya está casi por terminar su proceso de vivero debe de tener entre cuatro a seis meses o también cuando tiene de tres a cinco hojas verdaderas. En algunas variedades esta etapa de vivero dura dos meses o tres meses cuando son variedades precoces. Pero cuando son variedades tardías dura hasta seis y siete meses esta etapa de vivero. Cuando nosotros ya hemos finalizado casi la etapa de vivero nosotros debemos de tener bolsas como esta. Esta es una bolsa de polietileno de 10 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de alto. Esta es una bolsa específicamente o especialmente para el establecimiento de plantas de coco. Si se fijan bien, esta planta de coco tiene cuatro hojas verdaderas. Entonces este es el momento en que nosotros vamos a pasar esta planta a la bolsa. La pasamos aquí a la bolsa para que se dé el proceso de enraizamiento. Si se fijan bien en esta planta de coco ya está ella germinada pero todavía no ha inducido a la producción de raíces. Entonces lo metemos a esta bolsa con sustrato y aquí pasa aproximadamente un mes. Después de ese tiempo nosotros ya podemos pasar esta planta al establecimiento en campo. Ya tenemos listas estas plantas. En esta etapa va a pasar un mes para que nosotros podamos trasplantar en el campo definitivo. Esta ha sido la tecnología amigable de la semana. Espero que esta información les haya sido de mucha ayuda. Un dato importante, Pedro, que debemos conocer es que en el municipio de Cucrajil hay cooperativa de mujeres que están elaborando aceite comestible a partir del coco. Y este subproducto representa otro ingreso económico para las familias de este municipio. Y con esta información que nos ha dado Wendy hemos llegado al final de nuestro programa. Y le agradecemos a todas las personas que hicieron posible esta grabación. Recuerde sintonizar el próximo Cultura Agro innovando con vos solo por aquí en la señal inconfundible de Canal 6 nicaragüense por gracia de Dios. ¡Gracias!